Ajá, gracias a toda la familia, a los hermanos, a Carlos, Juan, Jorge, Quinaldo, Carmen Y tu mamita Felicita Roja Para ti mamita linda que me estás viendo, para ti madre mía Te amo, te quiero mamita linda Yo se eligieron, Pedro y el pequeño César Para mi ahijadito César, ah Y en Guaral Teresita Producciones Ay, ay, ay El profesor Lucho Aquino, tu amigo Mi choche Luchito Aquino, un abrazo maestro Feliz día ¿Dónde? Feliz día el trabajador Donde están saliendo los éxitos de los amorositos Feliz amigo de San José, gracias Ahora contigo el barruca La jefa Teresa Lázaro Un viaje de amor fue mi alegría Un viaje de amor también fue mi tristeza Richie Montero Un viaje de amor fue mi alegría Llegué el cielo, Edelmira Un viaje de amor también fue mi tristeza Así, así, así Llegué, estuve allí y lo conocí Llegué, estuve allí y me enamoré Yo le dije Hey, 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 hey Qué bonito eres, qué precioso eres tú Mi amor Tú serás para mí Richie Montero en la tierra Qué bonito eres, qué precioso eres tú Mi amor Ahora Yo seré para ti ¡Esa! ¡Vamos, Elvita Rojas! Tú sabes Que la canción Nos trae tantos recuerdos De todo Ancash En su tierra vista Carguaz Entre lindas Para Johnny Cuseta Claro que sí Para Walter Berrospi Para William Para todos ellos, sí Contra la región Ancash En Carguaz borrachera y fiesta Ya no queda cerveza para las otras regiones Amorazo Porque en Carguaz cuando se toma Se toma vaso lleno Porque tomar en Carguaz Es un deporte Por favor En Carguaz se siembra cebada Y llueve cerveza Entonces yo quiero decir Que en Carguaz es cosa seria Toma, Toma, Toma Un viaje de amor Fue mi alegría ¡Salud! Un viaje de amor También fue mi tristeza ¡Píter Lenis! ¡Salud! Un viaje de amor Fue mi alegría ¡Ahora, ahora! Un viaje de amor También fue mi tristeza ¡Ahora, ya! Lloré Estuve allí Y lo conocí Lloré Estuve allí Y me enamoré Y yo le dije ¡Ey! 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 ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú! ¡Mi amor! ¡Tú serás para mí! ¡Qué bonito eres! ¡Qué precioso eres tú! ¡Ey! 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 ¡ Richi Montero, porque siempre estará en tu corazón y en tu mente, Edelmira, tu chiquita bonita. Para mi amigo Exxon Villegas, Daba Estudios, no hay más. Eso, Paulito Vidal, Edilberto Salas en Guaral, Edita Barca la Grigaya, ¡vamos, vamos! Una vueltecita chévere, chévere, otra vueltecita chévere, chévere, una vueltecita chévere, 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 ¡vamos, vamos! Gracias, gracias gente linda de Poder Marús. Los que están tocando son Los poderosos del Escenario amoroso Tú sabes, tú sabes Entonces los poderosos del amor Poniendo el escenario Por favor ¡Cosa seria! ¡Eso! ¡Vamos, Rusa y León! ¡Esa picadita! ¡Esa picadita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Una vueltecita! ¡Ahí! ¡River Andagua! ¡Andagua Producciones! ¡Con cariño! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ah! ¡Para Pelado Loro Chicho! ¡Con cariño! ¡Y para el Chapu! ¡El Marioten! ¡Buena Chapu! ¡C deaf! ¡Felic! ¡Gracias! ¡Cología Functions! ¡Gracias! 們 de la lights Gracias por lo compartido Permiso Hasta una próxima oportunidad Chao, chao, chao Muchísimas gracias, muchísimas gracias A todos por haber compartido Y gracias por el inmenso cariño Los amo, los llevo en mi corazón siempre Gracias Yo también te amo